Hola amigos, bienvenidos a Mascualva, tu canal de remedios caseros naturales. Infusiones para quemar grasa abdominal. Hola muy buenas a todos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, hablamos de un tema muy interesante, hablaremos de como quemar la grasa abdominal, y también como desinflamar la barriga de una forma natural. Todos sabemos, que las áreas mas propensas a la acumulación de grasa es el abdomen. Por lo que, te enseñamos algunas infusiones que te ayudarán a reducirla, y además te contamos unos cuantos consejos que deberás de tener en cuenta. Pero antes de comenzar, quiero explicarte unos consejos rápidos. Si lo que deseas es tener un vientre plano y perfecto. No solo tendrás que integrar en tu dieta diaria algunas de las infusiones que te explicaré, sino que, además, deberás de llevar a cabo los consejos que te detallo a continuación. Llevar una dieta alimentaria balanceada. Dedicar al día al menos 20 minutos de ejercicio, entre tres, y cinco veces a la semana. Realiza de 30 a 60 abdominales, al menos tres veces a la semana, y repartidas en tres series, es decir, realiza 20 abdominales, y descansa dos minutos entre cada serie de ejercicios. No superes el tiempo entre cada descanso, de serie y serie, más de dos minutos. Muy importante también, que tomes poca azúcar en tu dieta, modera tu consumo de azúcar al máximo. Esta medida determinará, que los niveles de insulina permanezcan bajos y los de glucagón, altos. Esta, es la hormona, que se encarga de transformar en energía la grasa que se ha acumulado en tu abdomen. Al igual que con el azúcar, deberemos bajar el consumo de sal. La sal, es una de las mejores aliadas de las pancitas prominentes, por tanto, trata de limitar su consumo. Cuando no puedas obviarlo, opta por la sal marina o la cocer, que tienen menos cantidad de sodio. Otro de mis consejos es que cuando comas, intenta de masticar bien todos los alimentos antes de tragártelos. La digestión comienza en la boca, por tanto, si no masticas bien tus alimentos, estos, no serán digeridos de forma adecuada. Parece una tontería masticar bien los alimentos ¿verdad? Pues nada de eso, si no sigues mi consejo amigo, tendrás los síntomas de hinchazón abdominal y gases en el vientre. Recuerda que, como en todo procedimiento es importante, acompañar estas infusiones que hoy compartimos contigo, con una rutina de ejercicios y una sana y equilibrada alimentación. Consume principalmente, alimentos heridos o al vapor, evitando así todo lo que sea frito y lleno de grasa. Bueno, ahora ya sabes algunas de las rutinas y normas que deberás de incluir en tu vida diaria. Ejercicios de abdominales, una dieta equilibrada, poca azúcar, y poca sal. Pero, no nos olvidemos del agua. El beber suficiente agua, te ayudará a aplanar tu abdomen. Al momento de aplanar el vientre no solo debes tener en cuenta lo que comes, sino también lo que bebes. El agua, es esencial para mover la fibra a través del sistema gastrointestinal, y prevenir el estreñimiento. Dado que el agua con gas puede causar hinchazón, elige agua mineral natural sin gas, y apórtale frescura y sabor con rodajas de limón, lima, pepino, o hojas de menta fresca. Ahora, te voy a explicar tres infusiones, que te ayudarán a quemar la grasa abdominal, y también, a desinflamar tu barriga de una forma natural. Infusión de miel de abeja. Infusión de limón. Y infusión de laurel y salvia. Empezaré en primer lugar, por la infusión de miel de abeja. Necesitaremos para elaborar la infusión. Ingredientes. Una cucharada de miel de abeja. Media cucharada de canela en polvo. Y una taza de agua caliente. Para su preparación, vierte la cucharada de miel de abeja y de canela en la taza con el agua caliente. Mezcla bien hasta que observes que los ingredientes estén fusionados. Lo ideal es que la tomes por la mañana en ayunas, y en la noche, antes de acostarte a dormir. En una semana, notarás como tu abdomen, tiene una apariencia un poco más delgada. Otra de las infusiones que te aconsejo, es, la infusión de limón. Ingredientes. Un limón. Y una taza de agua caliente. Exprime un limón en la taza de agua caliente, muérelo y asegúrate, de tomarlo mientras la infusión siga caliente. De esta manera, aumentan las posibilidades de quemar grasas. La vitamina C del limón y sus antioxidantes, contribuyen al proceso digestivo de una manera natural. Y para finalizar, ahora le toca, a la infusión de hojas de laurel y salvia. Ingredientes. 4 hojas de laurel, un puñado de hojas de salvia, una rama de canela, y un litro de agua. Pon hervir el litro de agua, y coloca las hojas de laurel, salvia y canela, y deja hervir por 10 minutos más. Pasado este tiempo apaga el fuego, cuela y deja reposar la infusión. Tómala por la mañana en ayunas durante una semana. Este preparado, te ayudará a reducir la grasa en la zona abdominal y además, contribuirá con tu digestión. Recuerda que es muy importante acompañar estas 3 infusiones que hoy compartimos contigo, con una rutina de ejercicios y una sana alimentación. Consume principalmente alimentos hervidos o al vapor, evitando así, todo lo que sea frito y lleno de grasa. Realiza ejercicios de abdominales, lleva una dieta equilibrada, consume poca azúcar y poca sal. Pero, no te olvides del agua, el beber suficiente agua sin gas, te ayudará a que tengas un vientre mucho más plano. Te aconsejo y me gustaría mucho de verdad, que visites esta lista de reproducción, donde encontrarás más infusiones tés y plantas medicinales, que te ayudarán a solucionar todo tipo de dolencias, y además, son unos buenos beneficios naturales para nuestra salud. También aprovecho para sugerirte, que si te gusta el tema de nuestros vídeos, te agradecería, que te suscribieras a nuestro canal. De este modo, cada vez que subamos contenido nuevo, estés alerta e informado en todo momento. Un saludo amigos, y, gracias a todos por ver nuestros vídeos. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. Gracias, por ver nuestro vídeo.